Dentro, como te decía el compañero Guerrero, dentro de las movilizaciones que estamos haciendo del calendario que tenemos elaborado, lo principal es, seguimos reivindicando las 35 horas que entendemos que es un derecho adquirido que nos le ha ninguneado el señor Rajoy con esta ley. En segundo lugar, pedimos recuperar el poder adquisitivo que se nos ha negado estos años y ahora que están diciendo que la economía se recupera y tal, nosotros también queremos recuperar el poder adquisitivo y ese porcentaje que nos escatiman. Y por último, bueno, aparte de otras reivindicaciones que hay, pero principalmente la reposición de los efectivos que se han ido jubilando, que sí que han salido diciendo que van a reponer algunos que son urgentes, otros se quedan en el 50%, no, no, queremos que se repongan todos los efectivos que se han jubilado porque son necesarios y es la única manera de defender el empleo público que es fundamental y que a nivel de Europa no tenemos más empleo público que otros países, por lo cual debemos defenderle y aquí estamos reivindicando. En el año 2012 nos robaron un montón de derechos a los empleados públicos, nos bajaron el salario en el 2010, nos quitaron el 100% de la IT, de cuando te pones de baja, desde el año 2012, desde el año 2010 para acá prácticamente no se ha cubierto ninguna plaza y nos encontramos que el Consejo de Ministros aprueba el otro día esa oferta de 350.000 o 300.000 o 200.000 empleados nuevos, que no son nuevos, que son interinos que están contratados, pero nos encontramos que solamente para sanidad y educación y servicios sociales y contra el fraude, es decir, inspectores de hacienda e inspectores de seguridad social. Aquí, junto a Castilla y León estamos teniendo grandes problemas, ¿por qué? Porque se ha perdido en estos 6-7 años prácticamente más de un 35% de efectivos. Hay servicios, como puede ser medio ambiente, que están a un 35% de la plantilla que deberían de estar. Hay servicios, como Hacienda, exactamente lo mismo, con lo cual, eso cómo está repercutiendo, de forma muy negativa para los ciudadanos. También decir que se estaba barajando incluso hacer una gran movilización en Madrid.